Y la primera nota musical del día la pone el ritmo y sabor de Miami Kings que nos ponen a bailar en el día de hoy con Muévelo. Que lo que pide la negra que le dé, que lo que pide la negra que le dé, un trago mamá Juana pa' beber, la noche es larga y nos vamos a cien, que lo que pide la negra que le dé, un trago mamá Juana pa' beber. La noche es larga y nos vamos a cien, que lo que pide la negra que le dé, un trago mamá Juana pa' beber, la noche es larga y nos vamos a cien. La noche es larga y nos vamos a cien, que lo que pide la negra que le dé, un trago mamá Juana pa' beber, la noche es larga y nos vamos a cien. Échate pa' acá, I love the way you move, como me arrebata the way you groove, me acelera la forma tuya de ser. Sippin' on that mama Juana, got me feelin' kinda' nice, sí, I'm that chico from Miami Kings, wey, 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 wey. Move it, move it, move it, take it, take it, take it low. And you know what, Miami keep on more relajo. Ya tu sabes, que lo que pide la negra que le dé, que lo que pide la negra que le dé, un trago mamá Juana pa' beber, la noche es larga y nos vamos a cien. Take the phone, next and lower, let me see ya, shake it, shake it. Dale, dale, mueve, mueve esa cintura, que esa altura. Dale negra, si no te parece, que te gusta, rápido, suave. Disfruta el momento, apenas el comienzo, pegado, sintiendo tu cuerpo asustado. Luego le pide una copa y me dijo, suave, yo no soy de esas otras. After a minute, her number, ella me dio. She's a mess, cuando me besa. She's so freezing, cuando se pega. It's so thick and sexy. Freaking nasty, it's what I want, what I want. We can take it back to the hotel, motel quality. Say what? Take the phone, next and lower, let me see ya, shake it, shake it. Dale, dale, mueve, mueve esa cintura, que esa altura. Cuando ella se mueve a poco lento. Vamos a hacerlo, negra, no perdamos el tiempo. ¿Qué es lo que pide la negra, que le dé? ¿Qué es lo que pide la negra, que le dé? Un trago, mamá, guana, pa' beber. La noche es larga y nos vamos a hacer. Muevelo, si a ti te gusta, dale. Gózalo, porque esto no hay quien lo pare. No lo pare. ¿Qué tal? Hola, gracias por visitarnos aquí en The Latinos al Día y estoy en compañía de Miami Kings. ¡Woo! ¡Qué bien! Gracias por estar con nosotros y ese tema como que nos dejó bien movidos y nos puso a bailar. Cuéntenos de la agrupación, cuáles son los planes y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos en The Latinos al Día. Bueno, tenemos varias cosas, tenemos muchas cosas. El mes que viene, posiblemente para finales, podamos ir a Nueva York a hacer el show de un video de esta canción. Ajá. Luego estaremos, si Dios quiere, en República Dominicana dentro de poco y dándoles saluditos a mi Miami allá. Claro que sí. Un saludo para la gente de Miami que también nos ven a través de Azteca América. Pero quiero preguntarles un poco acerca de los años de esta agrupación y cómo han podido llegar a mezclar este ritmo tan excelente, porque de verdad que esto está pegadísimo. Bueno, eso es una historia larga a la cual, como se llama, nos juntamos en la calle 8. ¿Ah, sí? Sí, nos juntamos en la calle 8. Él era rapero antes, yo cantaba música romántica. En este caso, hay una gran controversia entre nosotros dos para ponernos de acuerdo y hacer algo para el público que le guste, y más en estos momentos que la gente está en crisis y quieren algo que lo mueva, que le guste. Claro que sí. Y entonces llegamos al destino de hacer una música que le guste a la gente y la ponga a bailar. Ustedes escriben sus temas cuando están haciendo esta producción. ¿Cómo es el equipo de trabajo? Bueno, tenemos la colaboración de uno de los mejores de aquí, productores de Naples, Villa Records, tuvimos la colaboración de él, tuvimos la colaboración de Sleep and Slide Records, tuvimos la colaboración de Mike Fuller, que fue el que él master realizó todo este proyecto, y también saludito a toda la gente aquí de Naples que también nos ven y nos escuchan. Claro que sí. ¿Cómo podemos conseguir, cómo podemos bailar con el ritmo de Miami Kings? ¿Tienen un MySpace o un sitio en internet donde podamos escuchar su música? Sí, tenemos el MySpace de nosotros, es Miami Kings slash, no, MySpace slash Miami King official page. También la música de nosotros se puede escuchar en iTunes, ya están las tiendas de iTunes y son tiendas favoritas. Claro que sí. Así que para todos aquellos que tienen iPod, iPhone y puedan bajar iTunes, Miami Kings, conmuevelo. Regresamos. Gracias muchachos y muchísima suerte. Gracias. Gracias.